Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Siempre luché por la libertad ¡Toma! Siempre luché por la libertad de Miguel Oscar Medasta del libro Notas, Diálogo, Redes Sociales, Flamenco, Tándul y Poesía Siempre luché por la libertad que nunca tuve que nunca conocí y cuando estaba a punto de abandonar cumplí 71 años y ese día conocí la libertad El encuentro con la libertad después de tanto tiempo buscándola me dio tanta impresión, tanta alegría que estuve enfermo dos semanas Los cambios que me imponía la libertad eran absolutamente imposibles ningún ciudadano podía tanto y si pude algo fue porque la libertad era mi único amor mi delirio todo hombre toda mujer tuvieron que cederme el paso cuando yo galopaba detrás de la libertad ¡Bravo! Miguel Oscar Medasta ¡Bravo! Grupo Cero Explica, Simplifica, Divide y Ama la Libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres no tiene parientes ni estatuas La libertad es feroz La libertad es dedicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas Despiertos En Acción Soy un hombre nacido hace cincuenta mil años Y tengo derecho a la palabra Un hombre por el amor Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Soy un hombre nacido hace cincuenta mil años Y tengo derecho a la palabra Un hombre por el amor Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Por el amor Un ansia por la música Literal Clave de mar Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Soy un hombre nacido hace cincuenta mil años Y tengo derecho a la palabra Y tengo derecho a la palabra Un hombre por el amor Una boca abierta Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Un ansia por la música Un ansia por el amor Un ansia por el amor Cualquier amante puede perdonar que su pareja se acoste con cualquiera Se acoste, sí Se acoste Se acueste con cualquiera Si es mujer, dice Cualquier amante puede perdonar que su pareja se acueste con cualquiera Pero si habla con cualquiera de todo lo que se entera a nuestro lado Eso es traición Mejor es no perdonar Ya no hay amor No perdonar Lo que traiciona más allá del amor es siempre traición A pesar de los éxitos aparentes no consigo que nadie me haga caso en nada Y me doy cuenta de que ese es mi verdadero poder Alcanza con que diga las cosas mal al revés Y hay unos titulares Doctor Menaza, leemos los titulares del suicidio o se va a usted? Quiero que esté usted presente cuando nos leamos Que los datos son de la Organización Mundial de la Salud Vamos a ver El suicidio duplica las muertes por accidente de tráfico A esto hay que sumar Que los muchos accidentes de tráfico son suicidios encubiertos ¿Cómo? Muchos accidentes de tráfico son suicidios encubiertos El suicidio es... No, no, no El suicidio solo como suicidio duplica las muertes por accidente de tráfico Es suficiente Me parece suficientísimo No existe un plan de prevención estatal Algo que reclaman los expertos y afectados en el Día Mundial de Prevención del Suicidio Le enviamos una carta al PSOE Diciéndole que no había prevención para el suicidio Es algo que no me parece Que estaban estudiando un plan ¿Cuántos suicidios hay en España por año? Según el Instituto Nacional de Estadística En 2016 fallecieron 3.500 personas en España a causa del suicidio Trece veces más que los homicidios Y la principal causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años No me parece que nada, ¿no? No, no me parece que nada, ¿no? No, no me parece que nada, ¿no? No, no me parece que nada No, no, nadie se ocupa de nada Pero además, ¿sabes por qué fue? Porque le mandamos una carta Había salido en televisión una escritora Claro Que hablaba del suicidio como de una experiencia Sí, no, 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 no No, 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 no La Organización Mundial de la Salud Cifró en 2014 en más de 800.000 personas Que mueren cada año por suicidio en el mundo Escuchame, ¿800.000? Más que en la guerra Sí, dice que en la guerra son 200.000 Sí, por conflicto bélico del año 2014 Esto, por conflicto bélico mueren 200.000 al año Por homicidio 500.000 Y por suicidio 800.000 Madre mía Pero el homicidio no es un conflicto bélico No, una cosa es el homicidio y otra cosa es el conflicto bélico Homicidios fuera de guerra, ¿no? Por la guerra son los homicidios Y el asesinato En tiempo de paz, ¿no? Claro, bueno O en países donde no hay guerra, ¿no? El 75% de los suicidios ocurren en países en desarrollo Jeje, el nuevo mundo, qué bueno Hay 28 países en el mundo que tienen ya incorporada una estrategia clara para el suicidio Pero España todavía no Para el suicidio Para suicidarse mejor Lo tienen ahí clarísimo Dicen los expertos La conducta suicida se puede predecir y por tanto se puede prevenir Lo tienen muy estudiado Y además en 2016 los datos indican que El número de suicidios aumentó un 20% desde el inicio de la crisis económica en 2007 20% es una realidad 20% Se alcanzó la cifra más alta de los últimos 25 años Que en 2014, hay que ver los datos a 2019 Pero eran 3.910 personas que se suicidaron ese año Bueno, les habló El amigo invisible Muy bien A ver, vamos a leer algo de este libro que es el Freud Acá han hablado dos Donde dice Antes del psicoanálisis Antes que el psicoanálisis se ocupara de la locura Más o menos desde 1907 Los tratamientos de la misma se dividían en dos Los que maltrataban al paciente psicótico Haciéndole responsable directo y total de sus padecimientos Y los que bien trataban al paciente psicótico Haciéndole irresponsable de todos sus padecimientos Tanto en una como en otra forma De manera diversa El paciente quedaba aislado Si era culpable, se lo condenaba a la soledad Con lo cual, se ahondaba uno de sus problemas El rechazo primordial de lo otro Y si era inocente, se lo acompañaba demasiado Con lo cual, se ahondaba otro de sus problemas No poder discriminarse del otro con mayúscula Como otro semejante Debemos decir que el psicoanálisis Que es el psicoanálisis el que viene a plantear las cosas De tal manera que no habría tratamiento psicoanalítico De la psicosis Antes que el paciente establezca un lazo De cualquier signo o color Con el que de esa forma habría sido su psicoanalista Si hay psicoanalistas, decimos Aunque sea uno El loco ya no está solo Ha comenzado también Para la locura Una conversación ¿Vos sabés qué? Millón Riviera Inventó el teléfono del suicida Y yo entré porque era muy joven Pero entraba todo el mundo Porque lo único que tenía que hacer es Llamaba al suicida Me quiero suicidar Y vos le tenías que preguntar ¿A quién quiere asesinar? Pero lo único que teníamos que hacer Yo le he visto como 70, 80 suicidios Porque el suicida es un criminal tímido Te quiero matar a vos Y como no te voy a matar a vos Te mato adentro mío Pero bueno, me mato lo también ¿No? Chiquita o mexana De la marchinita Aquí tenemos A ver qué género La persona que viene Lo único que tenía que hacer es decirle ¿A quién quiere asesinar? Sol Cran dice Me encanta el Grupo Cero Cómo disfrutan Comparten y se potencian unos a otros Gracias por compartir bellos momentos con nosotros Un abrazo desde el otro lado del mundo Saludos desde San Pedro de Atacama, Chile Saludos a Silví Lujón, Laura López, Luis Sousa ¿Cómo que es eso? ¿En la playa o en la sierra? Es desierto ¿Ah, es desierto? Sí, la cuna La cuna y el tatá ¿No es Pampa? No, no, no hay nada Ahora han descubierto algo de lindio ahí Lindio, ¿eh? En toda la vertiente Ahora, es chileno Pero también es boliviano Y un poco argentino ¿El qué? ¿El litio? Más boliviano, sí El litio, sí Ah Oh, qué suerte Bolivia, ¿no? ¿Eh? Que Bolivia Tiene litio Tiene hidrocarburos Tiene un montón de cosas Crearon una placa solar Y dieron electricidad Gracias a no sé cuántas personas En Bolivia Está bien El Egon Morales Que está haciendo Prohibieron también Ahora Lo que pasa es que Nuestro trabajo Que por eso algunos renuncian Es para toda la vida No hay jubilación No Mírame a mí A ver No, no hay jubilación Porque la jubilación te mata ¿Te das cuenta lo que sería vida? Si yo En plena actividad Pagando todos los impuestos Y pagando todos los pisos que tengo Todas las hipotecas Y qué sé yo Y fíjate lo que me hacen con la comida ¿Vos sabés lo que me harían con la comida? Si yo no ganaría dinero Estaría jubilado y sentado en una silla Te mataban Te mataban Me mataban No, no Hay que tener en cuenta eso Y hay que tener en cuenta eso Para usted también Porque usted también va a envejecer ¿Verdad? Cuando envejecer Me acuerdo de cuando Era una toma de cárame De Brasil Dijo que se jubilaba Sí Que retaste A ver quién vive más A ver quién te va mejor A ti jubilando te va O yo que voy a seguir trabajando Ahí se murió primero Qué fuerte Aquí nos pregunto Luis Sí, además le pagamos la jubilación Mucho tiempo Sin que no trabajara Le seguíamos pagando Después había armado un grupo En mi visa Para leer Freud y Lacan hablado Y discutir las tendencias Equivocados Equivocados de amenaza Se mató Como no pudo encontrar Ninguna tendencia de vida Se suicidó Se suicidó Bueno, no Se mató Luis Sousa dice La corrupción es el origen El bajo nivel de integridad De los políticos Deja sin sentido De vida a los jóvenes Se previene el suicidio Por medio de políticas De educación La pregunta es ¿Cómo se suicidarán? La firma de suicidio Habla de la razón De ese acto Y casi siempre La causa es la violación De su dignidad Hay que leer La autopsia descriptiva De ese acto Naduese suicida Las personas con ese acto Dejarán un mensaje De sufrimiento Mejor entonces Sicoanalizarse Para que dejen Además eres un psicoanalista Mejor suicidarse Es suicidarse No, psicoanalizarse Y Eufra Saen Saludos desde la ciudad De Barranca, Bermeja, Colombia Yo les he traído hoy Del libro Notas, diálogos Redes sociales Flamenco, tango y poesía De este libro De Miguel Oscar Menasa Un frango Las ideas Me asaltan cuando leo Luego me pongo a escribir Y las ideas me abandonan ¿Será una indicación Que me falta O se trata De un mal aprendizaje? Escribir Escribir sin pensar En nadie Y en nada Y eso es mi escritura El resto Pequeñas historias Que a medida que crecía Mi escritura Las olvidaba Pero claro La realidad No se parecía En nada A nuestros sueños Y muy poco A nuestra escritura Mis escritos Mostraban Con mucha claridad Que la libertad Es necesaria Para todos los ciudadanos Y vital Para los poetas Y las mujeres Y no se trata De que estemos Muy lejos De la realidad Lo que pasa Es que la realidad Está rota Pervertida Corrupta Libertad Sin educación Sin salud No sirve Para nada La educación Es necesaria Para todos los ciudadanos Y vital Para los niños Y en cuanto A la salud La necesitan Todos los habitantes Del país Y es vital Para niños Mujeres Ancianos Y enfermos El Estado Tiene la responsabilidad Y la obligación De organizar Y destinar El dinero necesario Para educar A toda la población Que así lo desee De cualquier manera La educación Será obligatoria Hasta finalizar El trabajo O bachillerato Y se tendrá que ir Estudiando El asunto De la universidad Ejemplo Después de aprobar El curso De ingreso Y elegir carrera El alumno universitario No pagará Ninguna tasa Menos la del diploma 300 euros Que tienen 6 o 7 años Para juntar Esa nada De dinero Parece ser Que el discurso Se ha puesto A ver Pero la realidad También estaba Conmigo Es una búsqueda Una interpretación En mi discurso Estaba la realidad Y digo más Mi escritura Esta vez Hablaba de la realidad Decía precisamente Que la realidad Sin salud Sin educación Sin cultura Estaba muerta ¿Usted quiere destruir la realidad? ¿Usted quiere destruir la realidad? ¿O quiere conocer la realidad? Es verdad Pero conocer esta realidad Significa destruirla Es una realidad Toda construida Para que nadie Pueda conocerla Y eso forma parte De su impunidad Es por eso Que conocerla Es destruirla Como pasa con las ilusiones Como pasa con el amor Cuando se aprovechan Los eslabones débiles Del sistema Se va generando Otra realidad Lenin Lenin lo decía Con claridad La lucha de clase Se hace innecesaria Si la revolución Trabaja intensamente Y sin tregua Por los eslabones débiles Cada eslabón Conquistado con trabajo Por supuesto Es el comienzo De la revolución Y cuando se transforma El campo de un eslabón Se comienza a producir Una nueva vida Las enfermedades Actualmente Son leves o graves Por criterios No exactamente verdaderos Y que son intervencionistas En todos los casos En los leves Para que no se vuelvan graves Y con los graves Para que curen a la fuerza Sin tener en cuenta Lo psíquico Fuera de la medicina Tradicional Está surgiendo Una nueva medicina Menos agresiva Y que tiene en cuenta Lo psíquico Muy bien Laura López dice También hay una falta De escucha En las personas Para eso Psicoanálisis Teléfono Del departamento De clínica Del grupo 0 91 758 19 40 Grupo 0 Psicoanálisis Grupo 0 Probablemente El psicoanálisis Más eficaz Yo de ahí me encontré Con una mujer De 47 años En la calle De mi hijo ¿Se acuerda de mi doctor? Yo fui a verlo A consultarlo Porque a los 41 años Era vieja Y digo Si me acuerdo Y que le pasó Dejó el tratamiento Si dejé el tratamiento Cuando me liberé Ahora tengo 14 novias 15 novios Y agradezco infinitamente ¿Qué efectividad? El psicoanálisis Más efectivo Psicoanálisis Grupo 0 Teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 ¿Una canción? No tengo Bueno Una carta De escritos del amor Que es un libro Que recopila Una serie de escritos Del tema Querida He entregado A un destino Que me depara Lo mejor Lo más grande Te escribo Para que no pienses Que riquezas Y famas Me han separado De ti Te le amo Querida Porque hacían De saber Que te amo Y nadie Andará diciendo Por ahí Que nuestra relación Fue vana O que nuestros besos No eran lo más puro Del amor Y si hundo Mis manos En tu vientre Es para definir La situación Con mayor claridad El hombre Vuelve a la tierra Y en la tierra Se consumen Miles de historias Que no han sido publicadas Miles de historias Que no han sido publicadas Por eso te escribo Para que la serpiente De la duda Anide para siempre En nuestros corazones Un poema Para que nuestros cuerpos Sean inmortales En ese silencio Del amor O un gran amor Tal Que alguna vez Inmortalice Algún poema Oh querida Querida ¿Cuántas veces Me desmoroné En tus labios? A veces Llevado simplemente Por las horas Del día Caía sobre ti Amada Desde grandes alturas Siempre en el medio Preciso De una frase Sin saber Lo que quería decir Todavía Pero intuyendo De sesgo Algún final Siempre Siempre Me faltaban Palabras Siempre Había algo Indecible Entre nosotros No era El sexo Sino La historia Sangrante Y cruel Que lo hace Cantar No eran De carne Nuestras historias Aunque se grababan Sobre nuestro cuerpo Cuando amanecía Tus brazos Se quebraban Sobre la lluvia Y un llanto Infinito Nos acogía Para morir Cuando amanecía La luz Hacía trizas Nuestra soledad Que bonito Pensé que ahora Es un hijo de puta Que ve de lo demás No me puedo parar No me puedo levantar No me puedo 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 Pero era un genio Eso me pasa Por vivir Demasiado ¿Te imaginas Dos cien años Dos cien años Pero tú dijiste Que la generosidad Es dar trabajo A más personas Es cierto La verdad A ver que va Rechazaremos La guerra Todo el tiempo Que sea necesario Todo el tiempo Que sea necesario Callaremos Más no Para siempre Ocultaremos Nuestra cara Pero no Pero no Hasta el final Pero no Hasta el final Callaremos Más no Para siempre Tener un lugar Para llorar Por nuestros muertos Tener un lugar Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón Nos callaremos Pero no Para siempre Para siempre Callaremos Más no Para siempre Callaremos Más no Para siempre Tendremos 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 Una doble vida Pero no Hasta la muerte Pero no Pero no Hasta la muerte Callaremos Más no Para siempre Más no Dere un lugar Para ayudar Por nuestros muertos En paz Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón Dedicado al juez Garzón Dedicado al juez Garzón Cuando fue inhabilitado Por la memoria histórica 17 de febrero de 2012 Cuaderno de notas, octubre 1986 Llegó una tarde y me dijo Mire doctor, se me juntó el amor con la comida Y viví intoxicado más de una década Por eso vengo a verle, solo por eso Y yo tratando de tranquilizarlo le dije Es más que suficiente Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo Cero Teléfono 917581940 Y si prefieren escribirnos al email Hágalo a actividades arroba grupo cero punto info Muy bien Bueno De casi una autobiografía De casi un premio Nobel Un día vino una prostituta Y me dijo Conseguí novio Pero creen que soy virgen Y entonces Que todo tiene solución Lo único que tiene solución es la muerte Pero Pero también es cierto que la muerte es un problema de los otros Si se muere el otro Se murió el otro Y si te muere vos ni te da cuenta El problema es de los que quieran Que tienen que preparar el entierro El cajón ¿Y por qué no nos hacemos tanta mala sangre con la muerte? Ah, yo no Pero si uno quiere ser inmortal Claro Pensar que el hombre es un ser mortal Ya hace mala sangre Nacemos muertos y se amenaza Porque nacemos con De padre y madre De macho y hembra Y todas las especies que nacen de macho y hembra Son mortales Las amebas son inmortales Sí Se parten las listas De una a la otra Las parto a usted por la mitad Y en lugar de tener otro ser Voy preso por descuartillamiento Se da cuenta de la diferencia que hay entre la ameba y nosotros Una ameba y un humano Doña poesía La dueña de las palabras Porque ella La poesía Es la indiscutible dueña de las palabras Más aún que la propia locura Del simple hablar En donde cada vez que pronunciamos una nueva palabra Adviene a nosotros Un nuevo sentido Aunque no lo sepamos Porque la poesía Es la que legisla ese saber Y ese no saber Y es en la poesía Donde el deseo y la locura Plasman su ser Se sabe de antaño Que la poesía Mucho antes de que las matemáticas Dieran un nuevo rumbo a la humanidad Hablaba de una voz Más acá de Dios Y sin embargo Humana Y la poesía como sin razón Como estallido sangrante en medio de cualquier vida De cualquier frase De cualquier historia Aún como sin razón Cuando los más ambiciosos Tratando de hacerla más aceptable La transformaban en filosofía Quiero decir Que mucho antes de que la locura Hablará por sí misma Hablará por ella La poesía Habló por ella La diferencia entre la escritura Y lo que el hombre que escribe Puede con su vida Es un drama que hasta ahora Solo pudo ser solucionado con la muerte La locura O la terrible enfermedad En todos los malditos O en aquellos que sin llegar a serlo Lo ambicionaban La vida de la escritura Es la vida de la escritura Y la vida del escritor Es un mínimo inconveniente Que la escritura supera En todos los casos Esa es una pregunta muy frecuente Que se hace ¿No? En los grupos de... Como es la vida del escritor Con respecto a su escritura ¿No? Pero es un mínimo inconveniente Dice La vida del escritor Pretender Hasta ahora Por lo menos Hacer concordar La vida de la escritura Con la vida del escritor Es en todos los casos Llenar la escritura De opacidades Claro Si la escritura Es decir La formación material Histórica De la producción Del lenguaje escrito Ha de ser Materialidad De toda producción Científica Y literaria No ha de ser ella La que se verá Sobredeterminada Por el sujeto psíquico Que ella misma Utiliza En su realización Sujeto Que padecerá Al caer Bajo la sobredeterminación Del sistema De escritura Un desvío Precisamente En aquello Que por ahora Le determina Como sujeto Del inconsciente Y como sujeto De las relaciones De producción La escritura La escritura No respeta Ninguna enfermedad Ni ninguna Posición de clase Ella dispone De sus propias Categorías Ella otorga Posiciones de clase Que nada O muy poco Tienen que ver Con los sistemas De producción Imperantes Las leyes De la escritura No son siquiera Las leyes Del lenguaje Así que si el inconsciente Está estructurado Como un lenguaje Será una cosa Y si está estructurado Como una escritura Será otra Y escritura Es todavía Si me animo Diferente a escribir No es el trazo Es el tiempo Del trazo Es decir Su propia Temporalidad Escribir De aquello Que nos enseguece Para usarnos En su desarrollo Es fuerte Algo así Como intentar Detener Mi propia Circulación Sanguínea Para estudiarla Ella No se lo permitirá A nadie Detener su curso Para que alguien Pueda poseerla Para que alguien Pueda decir Algo de ella Antes de que ella misma Produzca sus sentidos Ni me lo puedo imaginar Y sin embargo Sé que sin imaginación Será imposible Insistiré Se ve que todavía Todavía me dan miedo Nuevas combinaciones Edipo Todavía me domina Todavía estoy esclavizado A dos ilusiones Tener el valor Tener el falo Todavía deseo Solo ausencias Soy un amante De la inmortalidad Temo la infinitud Prefiero que el mundo Siga siendo Un poco de dinero Y la fotografía De mis familiares muertos Pretendemos una página En blanco Permanente Ese ha de ser Nuestro lecho de amor Y también Nuestro campo de guerra Hemos aprendido Que la bestia De la poesía No puede ser saciada Por ningún dinero Aunque su confort Sea el más alto Ni por ningún sexo Aunque su promesa Sea la más bella Por eso decimos Que la bestia No habrá de morir La poesía Nos acompañará Hasta el final Y nada de versitos Porque la poesía Es una manera fuerte De vivir en el mundo Una manera valiente De los terráqueos Demostrar Lo que habrá sucedido Queda claro Que si estará al final Tendrá que estar En el principio Y eso es el orden Que poesía Y psicoanálisis Propone El orden poético La jerarquía De una lectura poética Que no puede ser Comprendida Sino por aquellos A quienes va dirigida Una lectura Cuyo procesamiento Produzca una escritura Nueva Que señale De un modo definitivo Que en el siglo XX Algo ha pasado Poesía Y psicoanálisis Rimbón Ya decía Que para hablar Con la mujer Había que hablar En clave Para que no entendieran Los poderosos Era un ritmo Era un loco Dota Bueno, una canción Cruz Vale ¿El libro Notas? Sí No Así no te voy a hacer Es el dato Quiero beberme el río Quiero beberme el río Chocar contra las cumbres Y después desfallecer Caer Y al mismo tiempo Levantarme Y volar El gorila tenía razón Pero Josefina Estaba muy contradecida Así que se quedaron A vivir en Madrid Y... Tu bebé Hoy vino Josefina Para poder decirme Que con un gorila Se quiere casar Un gorila tranquilo Que no le amará Que la dejará vivir Sonar y abandonada Un día el gorila Al volver de trabajar La vio tan pálida y quieta Que comenzó a llorar Mientras lloraba Si llabas Mientras lloraba Mientras lloraba Mientras lloraba Volvamos a la selva Y muy amada Que en medio de Madrid Nadie nos ama Ella al poco tiempo Murió de tristeza Y el pobre gorila Algo desorientado Sin saber qué decir Volvió a la selva Sin saber qué decir Volvió a la selva Al entrar en la selva Sintió un escalofrío Un cazador futivo Le había pegado un tiro Pero en lugar de morir El pobre gorila Pero en lugar de morir Se puso a cantar Me han torturado Me han torturado Y estoy cantando No caben dudas Uno a un rezo Y mientras lloraba Gritaba en voz alta Volvamos a la selva Mi muy amada Que en medio de Madrid Nadie nos ama ¡Vamos! 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 Quiero leer una frase Bueno, ¿sí? ¿Una frase? Que dice Y si proponemos la teoría del inconsciente Y la teoría del valor Y el nexo de la poesía Para que ambos métodos Que son de interpretación y construcción No pierdan su fortaleza En la repetición En la poesía Decimos Para que cada vez En contacto Con lo que se transforma En su aplicación Genere cada vez Un nuevo sentido En sus propias entrañas Para que no haya pereza Esmovescimiento ¡Ah! ¡Mira tú! ¡Mira! 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 Hablamos de la pereza ¡Qué barbaridad, ¿no? Una cosa Quiero y lo necesito Volver a ser valiente ¡Mierda! Ya estoy en la edad de la valentía 78 años Pero no sé bien Lo que significa ser valiente A mi edad Niño Desobedecer de vez en cuando A mis padres y mis maestros Eso era ser valiente Joven Estudiar Estudiar Leer Escribir Eso era tener valentía Adulto Amar y trabajar Y trabajar y amar Era valentía Médico Confiar en mis estudios En mis dudas Confiar en mis diagnósticos Y comenzar con intensidad El tratamiento acertado Eso era la valentía Amante Un buen amante Siempre tiene a quien amar Y eso era la valentía Pero a los 78 años ¿Qué es ser valiente? Buena pregunta ¿Y qué? ¿Y qué respondiste? ¿Y qué? Está trabajando Yo soy de una larga condena Porque la palabra No otorga libertad ¡Qué lindo! Huella y huella Si ate carne en mí Arrugas con el tiempo Dolores del amor Huella te digo Y existen los caminos Huella de mí Al menos En soledad Algún sendero Algo habré conocido Algún paso Habré dado Al comenzar Huella del alba Anuncia Que sueño Termino Que viene El universo La mujer Y el hombre Que el mundo Teodó Viene Para hacer poesía Y la vida Y viene Que se terminará Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Porque la palabra No otorga libertad Digo huella y huella Si hace carne en mí Arrugas con el tiempo Dolores del amor ¡Bravo! ¡Bravo! Como en la casa de la pradera O algo Sí, tiene el ruso Que ha sido un poco De folclore americano Oye Bueno, pero está muy bien Realmente La melodía Está inspirada En una melodía china ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Claro! 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 ¡Por favor! Semblanza del protagonista El protagonista conversa Explica la mayoría de las veces Simplifica Vive Hace el amor Sueña Padece Como el resto de la población mundial De sentimientos comunes Pero las reacciones frente a esos sentimientos comunes Odio Amor Celos Envidia Admiración Rivalidad Agresividad Y todo el resto de sentimientos comunes Son reacciones que se diferencian Podríamos decir Del resto de la humanidad Muchas veces parece que para él No quiere nada En todas las disciplinas que practica Deja crecer mucha gente a su lado Rodeado de personas que han crecido a su lado Psicanalistas Poetas Escritores Actores Músicos Médicos En general Odontólogos Psicólogos Empresarios Hombres y mujeres Trabajadores Políticos Periodistas Futbolistas Él Se siente feliz Crece con los que crecen Y además Ayuda a poder crecer A los que aún no pueden del todo Con el mismo interés Sean hombres O mujeres Porque el día de mañana Crecerán Y él Así lo explica Crecerán Crecerá con ellos Un día Decidirá morir Seguramente Pero mientras tanto El crecimiento de los jóvenes Le rejuvenece Tal vez en este sesgo Aparecen en el personaje Rasgos de egoísmo No sólo ayuda a los jóvenes A crecer A amar A producir dinero Sino fundamentalmente Porque él se cura Y rejuvenece En esas realizaciones Su envidia Casi inexistente Y sus celos Muy elaborados Hacen que ni siquiera Se pregunte De dónde saca Tanta energía Y cuando habla de eso Atribuye toda su energía A las conversaciones Es decir Las mujeres y hombres Niños jóvenes y viejos Que conversan con él Bueno Muy bien El poder de las conversaciones Sí Eso El poder de las conversaciones ¿Un vuelo? Sí Voy a la agenda No Un vuelo a la buena ¿Te querés? Por ahí sirve para todo el mundo Eso, ¿no? Claro ¿Qué? Por ahí sirve para todo el mundo Sí Un poema de la patria del poeta El hombre vuela Se hace nostalgia Vuela No vengo yo a escribirlo Si soy el otro Con mayúsculas Vengo a vivir agazapado Esperando el sonido La aparición brusca De una huella dejada de lado Vengo transparente Con el deseo de ser atravesado Me dejo estar Dejo que la sed avance hasta el delirio Cuando la boca seca Cuando el desierto Cuando mi padre Cuando la triste muerte compañera Deja de aullar Tiendo tranquilamente Mi mirada Por todo lo imposible Y no es que comience el verso O intente escribirlo Claro, claro Hay algo que me pasa Que no registro Un fuego sin luz Un alboroto interior Un algo más que mis palabras Y así sin escribirlos Escribo versos Hay de golpe Cosas en mis manos Que no son yo Hay de golpe Cosas en el mundo Que no son mi vida Llega el apartado de agenda Fundamental Estar al día de las novedades Del grupo 0 Ya sabéis Todos los días de la semana A las 10 de la noche Importantes estrenos El lunes a las 10 de la noche ¿Qué tenemos? Flamenco también poesía Flamenco también poesía Muy bien El lunes a las 10 Y a las 11 tenemos La sexualidad femenina Así que Ojo Ojo La programación del lunes ¿El lunes no era Cerecital de Francia? No Sí, era cerecital Pero como Este mes Ah, sí Cerecital Ah, vale, vale Flamenco Que va a haber una medida disciplinaria Para que no vayan Para los que no vayan a los actos Ah Se avisa Va a haber una medida disciplinaria Para aquellas personas Que no acudan a los actos ¿Qué tipo de actos? Actos de grupo cera Personas Ah Ah Novedad Novedad Ojito Ojito El programa ese de ellas Ellas radio Sí Ellas radio La sexualidad femenina La sexualidad Estamos en lunes 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 El martes El martes El martes a las 10 Los cuentos de Norma El cuento de la semana Que nos ha preparado Adán y Eva Uy, eso es sexo seguro Eso es El miércoles ellas ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué hemos hablado? La cabeza ¿De? La pena es bueno La falta de ganas La desganza La desganza La cansancio La vacancia El deseo Ajá El jueves a las 22 horas Poesía más poesía Poesía más poesía En esta oportunidad Con la poeta argentina Alfonsina Storni Y el poeta Miguel Oscar Menaza Muy bien El viernes tenemos una cita Como siempre En el taller En esta ocasión Para empresas A las 10 de la mañana En vivo y en directo Desde la sede del Grupo Cero Para el Mundo Retransmisión a través de Facebook Con Virginia Valdominos Y Macarena Salamanca Así como ahí está En el Grupo Cero Donde hablan de las consecuencias De los celos Y la envidia En el equipo de trabajo Toma La envidia Y los celos En el trabajo Muy interesante Tenemos a la tarde Una doble cita A las 7 de la tarde Tenemos la conferencia Gratuita y abierta De psicoanálisis Que sigue trabajando La interpretación De los sueños Y en esta oportunidad Trabaja El apartado Lo inconsciente La conciencia Y la realidad Que la ofrecerá Mantalena Salamanca A las 7 de la tarde Se retransmite Por Facebook Pueden asistir Se retransmite también Si no pueden estar En el momento De la retransmisión Entran en Grupo Cero Punto Grupo Cero Punto El apartado De Aula Virtual Y se apuntan Y a continuación A las 8 y media Tenemos un recital Homenaje A la poeta Del Grupo Cero María Chévez Así que invitamos A todos A asistir Y también A leer su poema María Chévez Para poder hacerle Ese homenaje A la poeta Recientemente Seleccionamos un poema Exacto Recientemente fallecida Y tenemos Una actividad Que ya le hemos venido Anunciando el sábado 29 De 10 De la mañana A 2 y media De la tarde Curso Intensivo Para la gestión Emocional En la vida Personal y profesional Que imparte Miguel Martínez Fondón El especialista En el mundo empresarial Que nos va a ofrecer Bueno Pues contenidos muy útiles Para la vida Así que Solo 50 euros Si pueden Asisten presencialmente Aprovechan ese espacio Para su crecimiento Y si no se apuntan A la plataforma online Que es una oportunidad Muy importante Además así Colabora En esos proyectos Que próximamente Les vamos a presentar ¿Cuánto tiempo lleva Ese curso? De 10 Son 4 horas ¿Se aportaron? 4 horas Y por último ¿No hay lectura De la 2001 noche? No hay No hay Eh Von Braun El que me trajo A un batón Me cae ¿No? En varias cosas más Eh Parece que usaban Los dos En misterios cerebrales Como yo No No se denuncia No Era científico Y poeta Digo Por ahí Yo utilizo Un cerebro y medio Porque a veces Tengo Electricidad En el cerebro Que no funciona ¿No? Una puntada En el culo Que va Y el culo Al cerebro Es importante Pensar que el culo Está desconectado Por el cerebro Es pensar mal Bueno y sobre todo Cuando el miércoles A las 10 y media de la noche Tenemos un estreno Donde el culo Tiene un protagonismo especial ¿Ah sí? Ah sí El capítulo 2 De rubias de Madrid 10 y media de la noche Curo va Curo viene Todo el mundo Se entretiene Curo va Curo viene Segundo La cara a mostrar el culo ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Ah sí! Si a nosotros Esas cosas no nos gustan Así que bueno Ya saben Y el domingo que viene Nos volvemos a ver aquí Sí, a ver ¿Quién está? Pues están Laura ¿Han dicho algo de las sanciones? De las sanciones no dijeron nada No, pero no dijeron nada Pero qué horror Está aquí Rosalba Pele Hernán Kozak Y Manuel Borja Santana Lo vieron también Carmen Roles Paqui Robles Juan José Costa Susana Lorente Mara Bellini Laura López Paulo Fernando Leite Luis Sousa Efraín Saenz Amelia Díez Cuesta Sol Cram ¡Cram! Y Silvia Luzón Cram, Cram Con K Bueno, todos nos despedimos, ¿no? ¿Cómo? Hasta la próxima semana Nos despedimos Deseando una feliz semana Todos Con un poquito de sexo Uno Dos Tres El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo El sexo Humana cosa Que cada tanto Aguar Y grita El sexo El sexo Es crecido De ciega libertad Y se avanza Y se avanza y toca Y en todo lo que toca Delirio 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 Y fuego Tanza De ese compás Que viene De desborda Te ataca Te ataca Te ataca Volar Que ningún amor Podrá Con esa piel Desablar Controlar A la que solo interesa Ser Tu amante Y tu control El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera controlar Controlar El sexo El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera controlar 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 Gracias por ver el video